El Consejo Superior de la Empresa Privada reportó que insumos médicos de primera necesidad a la hora de combatir el coronavirus, como la vitamina C, acitromicina, entre otros, están teniendo retrasos en la aprobación sanitaria del Ministerio de Salud, mientras no les permiten aún importar pruebas rápidas de la COVID-19. Y son otros equipos médicos, los únicos que de a poco estarían entrando al país para hospitales privados. Ahí lo que se da es una situación de que hasta que te den la aprobación vas a pedir la orden y hasta que pidas la orden vas a esperar otras tres semanas para que vengan. Entonces, esto es un tema que realmente está más vinculado a los exámenes de pruebas rápidas. En relación a los otros equipos, hemos dicho que ya hemos empezado a ver señales en la línea de autorización de lo que eran ventiladores, oxímetros, bombas de fusión, termotensómetros. Eso sí se está ya empezando a probar. Pero, de nuevo, creo que es importante insistir en ese llamado a que tanto el sector público como el sector privado hay que hacer todos los esfuerzos para darle el equipo de protección especial a los médicos y al personal sanitario. Mientras en las empresas, aseguran que se han intensificado las medidas de prevención ante el coronavirus y les piden que de presentar un trabajador altas temperaturas o algún otro síntoma similar a la COVID-19, este sea enviado a su hogar tenga o no vacaciones. De esta manera evitar el contagio y cierre total de esa empresa por cuarentena. Si vos no le decís a ese trabajador que está enfermo y que puede contagiar al resto de trabajadores, lo que estás es simplemente haciendo que el contagio se siga diseminando en toda esa actividad. Y aquí, si queremos proteger también no solo la salud, sino la economía, eso es una manera de cómo no proteger la economía. Porque tarde o temprano los contagios van a afectar a esa empresa, al empleo de esa empresa, a la realidad de la demanda de las familias que dependen del empleo de ese trabajador, de esa empresa. Entonces, desde este punto de vista es lo contrario. Si es que el aislamiento oportuno lo que te permite es asegurar que la actividad pueda continuar. El Consejo Superior de la Empresa Privada afirma que el futuro es incierto en cuanto al desempleo que dejará esta pandemia, debido a la nula información del Instituto Nacional de Seguridad Social, que no brinda reportes de cuántos empleos formales crecen al mes y cuántas empresas se inscriben. Lorenzo Vega Sánchez, BusTV